Música Bueno chicas, así es como queda nuestro maquillaje diario terminado Es muy simple pero pues te hace ver diferente Bueno, ahorita voy a medio recoger la casa que tengo un tiradero Ahora es martes 11 de diciembre Ahora tengo que salir porque no sé ustedes pero yo tengo la tradición del día de Guadalupe Yo he visto a mi niña con su trajecito de María Y me mandó uno mi mamá de Guatemala Pero a mi niña no le quedó entonces lo puse a la venta Pero tengo que ir a comprarle, tengo que ir a comprarle otro Acá hay una tienda donde venden como ropa típica mexicana Entonces ahí le quiero ir a buscar, déjenme les muestro el trajecito que le mandó mi mamá Está bien bonito pero la verdad no le quedó a mi niña Y tengo que comprarle otro Estos son los zapatitos de Guatemala Espérenme la luz De Guatemala está ya 24 Ella aquí usa el 12 Pero ella tiene su piecito muy gordo y estos están chiquititos También miren esta es la fajita que trae el traje Déjenme pongo la Ahí está mi más o menos Miren Esta es la faldita Pero para mi niña le quedó muy chiquita entonces tengo que comprarle una más grande Esta es la blusa La parte de arriba está muy bonita Si pueden ver aquí es bordado todo Está muy bonita Pero para mi niña está muy chiquita También mi mamá le mandó esto Pero les digo para mi niña está está muy chiquita Anda mi esposo limpiando la yarda Sí, pobrecita Anda ahí afuera limpiando Yo me voy a poner a lavar unos trastes Y voy a recoger un poco acá que tengo tiradero Y bueno Oh, que les iba a comentar Ahora les voy a enseñar como hacer tortillas Me entró una llamada Porque grabo con mi teléfono Entonces eso me pasa un poquito Pero les comentaba Les voy a enseñar como hacer tortillas de Guatemala Aquí las hacemos de maseca de harina Pero las hacemos diferente A como se hacen las tortillas mexicanas Porque son bien delgaditas Y las hacen en máquina Y yo las voy a hacer a mano Y yo las voy a enseñar Bueno, miren muchachos Esto es la consistencia de la masa Así nos tiene que quedar Para hacer nuestras tortillas Miren Aquí yo ya tengo Ahora estoy solitos Porque a mí sí me encantan las tortillas Y tengo este Yo lo digo con malito Es donde he hecho mis tortillas Y ahorita van a ver como las hago ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Miren muchachos! Así es como quedan nuestras tortillas, aquí tenemos este canastito para ponerlas, y bueno, déjenme termino y luego las veo. Bueno muchachos, miren, así es como nos han quedado nuestras tortillas, vamos a taparlas. Hola muchachos, ya ratos que no la saludaba, andaba bien apurada con eso de arreglar a la niña, le encontré un trajecito bien bonito, ahorita la voy a llamar y se las voy a enseñar. Yo ya me planché mi pelo, lo tengo bien largo, miren chicas, me lo planché, todavía estamos en la casa, mi esposa está bañando, falta que mi niño se termine de arreglar. Y les voy a enseñar como quedó mi arbolito de navidad, para que vean, tiene las lucecitas estas que brincan, me las mandó mi mamá de Guatemala, están muy bonitas y verdad que mi mamá tiene unos detalles increíbles conmigo, ahorita les muestro. Miren muchachos, este es mi arbolito de navidad, y mis niños tienen el elfo acá. Bueno chicas, ahorita les voy a enseñar, les voy a enseñar el trajecito que le daré a la niña. ¡Nicole! ¡Ve mami! Ahorita les voy a presentar así como sorpresa, mi niña, se llama Nicole. ¡Ve mami! ¿Qué? ¡Tarán! Miren muchachos, esta hermosura, preciosura que ustedes ven acá, es mi niña, no, es así mamá, se llama Karen Nicole, se llama Karen como su mamá.